Historias alrededor del fogón Hola, ¿cómo va? Espero que estén bien. Vengan, vengan, siéntense acá. Estoy tan contento. Acérquense la ronda para escuchar este cuento. Atención, atención, que ya está por comenzar. Las hadas nos hablan de responsabilidad por Rosa Curto y Aleix Cabrera. Desde muy pequeña, el hada Cascabel volvía locas a todas sus maestras. Era tan soñadora que nunca tenía los pies en la tierra y sin darse cuenta, estaba siempre en las nubes. Como la escuela estaba al aire libre, cada dos por tres desaparecía de clase o dejaba los deberes sin terminar. Entonces, compañeras y maestras salían a buscarla. De nada servían ni los gritos ni los toques de tambor. Cascabel no se enteraba de nada porque sus preocupaciones formaban una especie de muro a su alrededor. Si continúas así, nunca serás un hada de verdad, le repetían sus maestras. Harta ya de recorrer el bosque de arriba a abajo, decidieron colgarle el cascabel que le daba el nombre. De esta forma, la encontrarían sin problemas. Al principio, las ramas de los árboles eran capaces de pararla, pero a medida que sus sueños iban creciendo, también aumentaba la fuerza con la que se elevaba. Estaba siempre en las nubes. Desde allí arriba, todo se veía diminuto. Las responsabilidades diarias y el trabajo de la escuela a cascabel también le parecían pequeños. Ella solo pensaba en jugar, a disolver nubes o agujerearlas, saltar estrellas o mecerse cuando la luna estaba creciente. Cuando dejaba de soñar despierta, su cuerpo recuperaba peso y aterrizaba en su casa. Entonces, las hadas adultas le recordaban que tenía obligaciones, sobre todo la de estudiar. Ya voy, siempre habrá tiempo para eso, les respondía con indiferencia. El otoño, con fuertes ráfagas de viento, llegó de forma inesperada. Todos los habitantes del bosque se apresuraron a protegerse. Todos, menos cascabel. El hada tenía la cabeza tan repleta de pájaros que no se dio cuenta de que la ventolera la estaba alejando de casa. Tras el ventarrón, hadas y animales abandonaron sus escondites. ¿Dónde está cascabel? Se preguntaban unas a otras, mientras miraban hacia arriba. Tampoco se escucha su sonido, observó una de ellas bastante preocupada. Tendríamos que haber pensado que esto podía pasar, exclamó Raclette enfadada. Nos dividiremos por zonas para localizarla, sugirió Derna, que era experta en trazar caminos. Las hadas recorrieron la selva de las Clemátidas, subieron por las colinas de Úbeda, navegaron por los mares de Salamiento hasta Babia, pero cascabel no estaba en ningún sitio. Y ya era de noche. Cuando salió la luna, la vieron. Cascabel había buscado refugio y se había dormido. Al acercarse, descubrieron que el hada estaba rodeada de lentes y papeles llenos de anotaciones. No había perdido el tiempo. Durante sus constantes elevaciones, había estudiado la geografía de la Tierra y la disposición de los astros mejor que ninguna otra hada. Desde entonces, sus mapas están en todas las bibliotecas de hadas, para que ninguna se vuelva a perder nunca más. Ah, y para protegerse de nuevas correntadas y no preocupar a nadie, la propia hada cascabel se ató a una liana en el pie, que además servía a las otras hadas para llamarla a comer o cenar. La responsabilidad es la capacidad de responder de alguna cosa, persona o acto, de garantizar la realización de una tarea y de dar, si es necesario, explicaciones. Es por consiguiente un valor asociado al cumplimiento de un trabajo o un deber. Eres responsable cuando ordenas tu habitación, haces los deberes antes de jugar, cuidas de tu mascota. Una persona es responsable de otra cuando se hace cargo de ella, como el hermano mayor vigila al pequeño o el maestro que lleva a sus alumnos de excursión. También, por ejemplo, el arquitecto de un edificio es responsable de su equipo de trabajo. Eres poco responsable si rompes una cosa y no lo explicas, haces ruido por la noche cuando los vecinos descansan o te olvidas de hacer los deberes. El sentimiento de responsabilidad nos permite valorar y reflexionar sobre las consecuencias de las acciones y de asumir las consecuencias, sean positivas o negativas. Y colorín colorado, ¡este cuento se ha acabado! Espero que este cuento te haya gustado. Si es así, te invito a darle like y a suscribirte y dejar tus comentarios. ¡Adiós! Creación, animación artística y voz del Fogón, Leandro Nicolás Cabrio. Idea, voz y edición. ¿Quién te habla? Silvia Beatriz Zurdo.